hola gente cómo están estamos acá a un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión hablaré sobre la segunda temporada el capítulo 1 al 7 de marlo spider en la saga de venos más que salga creo que son dos capítulos pero el resto es todo relleno así de bueno así de una empieza a volver la segunda temporada del primer capítulo esther park está de vacaciones con su amigo mais en la playa yo he llevado a un concurso de comer pancho bajándolo con agua pero peter ve que el dinero del premio ha sido robado y así era más y menos que la gata negra que con su vida de spider cae otra vez el mismo hechizo de la mala suerte y cuando la persigue ella bueno cae en muchas trampas hasta que la alcanza y logra vencerla haciendo que ella se mira lo que ella mide su reflejo y haciendo que la mala suerte le pegue a ella y le cae una tonelada de arena y así spider recupera el dinero y el dinero del premio de la salchilla ahí viene quien lo gana si más modales el negrito de año este episodio está dividido en cuatro partes la segunda parte de cuando peter está con la tía may viene un partido de desbol pero justo ahí hay una historia adentro del campo y va a averiguar y nada más que tinker tiene un corte medio ahorrado pues forma lo derrota con la set de ayer después vuelve al partido de béisbol y ya está todo tranquilo después otro día espalma va a un concierto pero este el cantante este se había sido secuestrado por nada más y nada menos que hammerhead para que le dé un concierto solamente a su hijo el gordito este además llega ahí y con veces derrota a hammerhead convence al el pibe está re caliente con spider tampoco va con él pero el famoso cantante dice que no lo haga y dijo si vos querés puedes sacarte una serie conmigo porque se vamos así tener muchos followers y seguidores en instar y el día acepta y se saca la hechos hacer frío y va a pedir llegar concierto pero muy tarde así que se queda fuera a escucharnos y escuchamos que el cantante agradeció a spiderman de haberlo rescatado y peter quedó recontento día siguiente en un en un campamento están peter más buen y año en un bosque en una fogata y está pensando que ya falta poco día para que empiece las clases de vuelta se van a dormir y de repente aparece o parece otro personaje que no sé que es este especie de chico está de mamá y habla con él le había robado la pertenencia a los pibes me dice que lo devuelva y que no tiene que ser malo o sea lo bueno para bien y bueno este que te decía ser bien o no sé qué pero bueno se va y éste no aparece más y esto es fita tiene como recuerdo la foto que se ha grabado la vacaciones y se vuelve otra vez se apaga para el siguiente año escolar volviendo a la escuela hoy son tras terminar la vacación de spiderman se da cuenta de que su trabajo de conserje no alcanza mucho para esa escuela multimillonario así que buscará un trabajo pero su rutina de ser superior no le impide conseguir ese objetivo pero ocurrió un milagro foto del periódico o señal de televisión de delivio de bosqueos de spiderman y el que dirige no hay nada más y nada menos que jota yo ahí es así y acá aparece por una vez en esta serie de hace mucho tiempo que no apareció si al fin el libro aunque acá todavía no habla nunca está con la cámara esa retro y la grabación nuevamente le sale mal con spiderman con el droncito este que tiene una cámara logra filmar todos sus aventuras y peleas con los villanos así mostrarse a su jefe y dios obtenerlos por dinero a peter le va muy bien eso y obviamente le quita el empleo a eddie brock no el cual éste se remolesta y se va enojado y termina el primer capítulo pero pasamos al siguiente estaban todos re tranquilos la escuela aparece el loco que dice al director este que le dio una segunda oportunidad que va a ser bueno y bueno vuelve a ser el maestro con los tentáculos y todo después de la noche uno misterioso ladrones se han robado una tecnología esta que no sé qué es los ladrones no es nada menos que sirve saber y con sus amigos que es este negro que lanza escudo el luminoso el que dispara y el puma pues viene el doctor autobus a ayudar a spiderman y bueno pelea después se quiera escapar y derrota a todos ellos y barcelo se quiere escapar pero despoja el helicóptero haciendo que ella se cae pero con las cosas de la daña bueno la salva y así lo lleva a la policía y todos quedan presos y la máquina esa iban a robar esto era para cuidar a todos los que ha sido convertido en monstruo animal así como al de 6 y 6 le inyecta este y se cura y todo terminó bien ahora pasamos al capítulo 3 y con spiderman con el dron mientras jona está en la televisión diciendo que spiderman es una amenaza lo que me hace pensar que qué opinión del otro no mencionó al otro hombre daña que hay 12 parece que hay dos hombres años sólo dice de uno con su dron que tiene la cámara se va a afirmar y justo había un robo en un banco y está en más dos fechas que bueno otro traje se ha vuelto malo de nuevo y va a seguir pero ese no es otro octavio es una chica con brazos mecánicos diferentes al de doctor autobus y lo ataca al hombre de ella y se va pita la coma y sobre que hay una nueva doctor otto justo ahí en el salón estaba el auto octavio siendo interrogado por un policía y le muestra una foto a ver si reconoce a esta chica y a ver si la reconoce dice que se llama la tal carolina trainer y el talio dijo que estaba con ella en la misma celda cuando él estaba preso y este doctor otto pues había robado unos cristales que no sabes para qué y cuando spiderman va a detenerla ella tiene pedo ella y también el grupo salvaje desde el capítulo anterior habían trabajado para un millano que spiderman lo tenía confianza después va a ser lugar y están todos los amigos puestos en una máquina conectada a la cabeza no sé qué descubre que el enemigo no es nada más y nada menos que auto octavios con la máquina que dice ya no necesita los brazos ya puede flotar y controla todo en lo tecnológico lo metálico lo que sea y lo motor revolviendo todo ya necesita ya la chica autobus y yo lo deja a un lado lo cual ya se recalienta y se a una espalda para derrotar a octopus junto a derrotar a autobus y destruye la máquina está volando la mierda salvando a los pibes amigos espalma que no sé cómo es más modales que es un hombre año no se puede salvar si tiene sentido ácnido no importa ello y salvando a sus amigos y dejando a octavios en coma 4 derrotan al malo la piba deja de ser ley de octubus ya reunidos todos ven mano octavios yendo al hospital y después limpian todo eso que ha causado y misteriosamente los brazos de octopus activa y bueno el capítulo 4 aparece como estos acróbatas en traje de blanco a si lo que haces en el cielo y bueno robando atrás y robando la atención de spiderman y dejando obviamente a lo dañan ridicule pero lo que no sabe que estos aparte sacróbatas también son ladrones roban tecnología a todo el mundo y más roba tecnología del wii cuando se re caliente se pone traje y va hacia ellas y esto le dice esto porque roban toda mi tecnología y también roban mis trajes digo que no queremos ser como usted porque somos admiradores tuyos queremos que sean nuestro líder dice ah bueno me parece peor así que bueno acaban con spiderman y bueno así se unen todo y acaban con el hombre ancho no contaba que el hombre ancho tenía a su amigo de siempre apareció por fin el último spiderman esta temporada y así derrotan todos los witters a todos los witters y a mi mismo witters después de pasamos al capítulo 5 donde estaba paseando ven en la pantalla de un edificio que está llorando de nixon elogiando a los vengadores está el capi hall ironman capitana marvel y miss marvel esto me importa más que miss marvel que es el protagonista pero me parece que investiga algo mal va a esa escuela donde es miss marvel y juntas el equipo y ven que el equipo de esta mujer y tenía atrapado los vengadores y no estuvo gigante y convirtiendo a estos pibes que tienen poder es algo similar a hall pero bueno derrota a todos y bueno regresaron los vengadores y bueno todos tienen una selfie y termina este episodio de relleno vamos a tenemos a lo que más le importa ven o palma está peleando con un nuevo villano el escala abajo buen diseño pero lástima que tienen las alas estas del witters que no me gusta mucho hubiera diseñado otro tipo de alas no sé bueno ya está está filmando eddie brown pero la gente lo empuja y bueno la afirmación queda medio mal y ahora si eddie brock tiene diálogs le manda la afirmación mejor a su jefe y yo a jameson pero a este no le gusta cómo se ve y peter también había firmado suyo de brock lo cual brock se ve caliente le pregunta cómo tiene estas imágenes de los vedañas a que a él le cuesta tanto peter dice que es de buena suerte lo cual le molesta mucho que a peter le va mejor en el de la mar y se va muy molesto de ahí lo cual él descubre que a un espécimen extraordinario el v252 estaba encerrado en un laboratorio de un laboratorio eso de ahí y bueno brock va a investigar se infiltra ahí y ve al simbionte que está ahí y lo toma fotos pero el simbionte pasa que se quiere salir del frasco y bueno rompe y se apodera del único que estaba ahí brock qué casualidad forzada pero efectiva ya que al fin eddie brock es Venom y parece que esta vez el simbionte sigue cuando a sus huéspedes quieren revedarse al hombre daña la y ahora venon dice que quiere vengarse del parque así que el simbionte se le transfirió la memoria a brock algo que no hizo con flash en la primera temporada que mientras tanto spiderman y mike se está repartiendo volante avisando que hay una fiesta en la casa de peter y venon toma uno y en la fiesta es van todos sus compañeros y amigos de peter parker y eso fue el pedo de repartir volante que si no hubiera sido cualquiera iba a tu casa hubiera sido mejor usar whatsapp o algo así y bueno la fiesta es súper aburrida porque bailan de forma robótica sin música y juegan ajedrez vaya fiesta bueno la fiesta se caga cuando justo peter va a su pieza y justo aparece eddie brock viendo la foto de peter que está con sus tíos y eddie brock se recalienta porque el no tiene nada y peter lo tiene todo amigos familia y trabajo el cual se recalienta más peter x se relaje su casa pero eddie brock se convierte ahora en Venom no tiene espaderman a un lado y bueno tiene enfrentamiento así y así empieza la primera pelea spider-man versus venon a todo esto mal estaba en la fiesta pero justo ven la ventana a peter siendo presidido por ven y si y decide ir a ayudar y ellos dos pelea con ven o me parece que más es derrotado por ven o varias veces y no sé por qué porque más tiene sentido de ágnito creo que sólo a peter normal que daña sentido de ágnito y no más modales está reconfusión total logrado una aturdida a ven o y éste se escapa luego spy y miles van al departamento de eddie para ver si hay una pista y justo lo que dice en la computadora un vídeo o también la transmisión en vivo donde ven o está secuestrando todo está secuestrando al maestro este después ven o se decida secuestrar a todos los familiares de ese amigo cercano de peter parker y la amenaza ven o no que vaya a la dirección que es el rascacielos ese le tiene atado a todos ellos sino si no viene si no viene bueno que se puede esperar bueno después de salir para allá se decide liberarlos y ve a todos menos y justo iba a liberar a jj pero ven o la agarra y así tiene una segunda pelea es país venció en pero no se despierta y lo garra ahora a space y él se mascada en frente de eso como ya pasó antes y eso se den enoja pero Spiderman está muy a correr ahora pero tranquilo se lo juega de una manera bruta y medio ridícula aparece el último Spiderman disfrazado obviamente de Spiderman no original y Jason ya percata de que este Spiderman y Peter Parker no está disfrazado pero como puede pensar esto no tiene sentido común no vio que Peter Parker con el traje de Spiderman estaba haciendo acrobacias saltos y hasta sin máscara salta enfrente de él Dios y bueno venos lo persigan los dos lo llevan a esa cancha de basquetbol y con la arma sonica hace derribar a Beno lo hace temblar con ruidos sonicos lo sigue derritándose aún más y comienza a alejarse de su huésped y Broke pero el Broke dice que no, que no se aleje, que no se aleje él no quiere estar solo y bueno el simbiote se lo vuelve a venir con Broke pero ya está pero Beno ya está totalmente inconsciente en reacción y ahora sí derrotan a Beno, se lo llevan en cana y a veces lo quitaron el simbiote y bueno ya Spiderman y Miles están bailando así que mira, estaba bailando de forma robó no sé por qué y no se terminó así los capítulos de Beno y en mi opinión este Beno me gustó mucho que es la serie de Ultimate Spider-Man DSD y más que la versión de Tom Harley así que muy buenos capítulos de la serie de Spider-Man, finicieron algo bien y bueno nada más que decir al fin pusieron a la serie de Broke como Beno ojalá que en alguna temporada pongan a Cleto Casey y convocarnos sigo que nos comentan la misma cagada que hizo Disney con Ultimate Spider-Man si te gustó el vídeo pues dale un me gusta, compartido, suscribite, sí en mis redes sociales, todo en Instagram o en Twitter no sé, también subo cosas y si tienes ganas lo puedes pasar en mi canal secundario que también subo vídeos cortos pero bueno y puedo también poder subir otras cosas cuando así se me borra de este canal y bueno eso es todo yo soy Jason Timmy y hasta luego siguen acá, que bien yo estaba con mi celular y justo en YouTube me llegó una notificación en un vídeo hace tres meses, no sé por qué queda un fragmento del primer capítulo de la segunda temporada de Mad Spider-Man pero esta vez en latino y bueno quería ver cómo es el doblaje ya que no veo mucho solo tengo los capítulos en inglés y bueno lo veo y brevemente y bueno entra a ver y veo brevemente que la voz de Spider-Man la ha cambiado Black Cat, tengo una larga lista de pendientes y tú debes tener, no sé, estambre para jugar y puedo adivinar ustedes cuáles, ¿no? debo actuar con sensatez y cancelar la misión ¡Ja! sí, tal vez otro día ¡Noooo! ¡Gracias!